La cococha Buenas tardes. Disculpe, caballero, pero creemos que tiene algo que nos pertenece. Sí, hombre, sí. Enseguida vemos eso. Pero antes tomen algo, ¿no? Estarán agotados. Sí, de dar vueltas. Nos hemos perdido tres veces. No se preocupen. Hay aquí unas chicas que les van a encantar. Vaga la casa, como siempre, claro. Es usted muy hospitalario. Muy amable, señor. Está muy fresquito. A propósito, ¿y qué hay del señor Villambrosa? Bien, gracias, bien. Ya le comentaré su interés. Ahora dígame, ¿su coche tiene airbag? De piloto, de copiloto y airbag lateral recién instalado. Joder, muy profesional. Como anillo al dedo. Hombre, el señor Villambrosa podría ser más discreto. De cualquier modo, ya le ha dicho si vendrá. Sí, 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 sí. Él ya lo ha dicho bien claro. Que si va a venir, que si no va a venir, vamos, lo dejó muy claro. Lo que pasa es que yo no le sentí muy bien porque aquí tenemos problemas con el teléfono y móvil. Escuchen, el señor Villambrosa me hizo encargado personal a mí de su asunto. Así que tranquilos, todo va a salir bien. Y digo yo, ahora, un concepto. ¿Por qué no se relajan un poco, coño? Y echan unos cohetes ahí dentro, ¿eh? Tenemos tiempo de sobra. Mientras tanto voy yo arreglando lo suyo. ¡Eh, psst! ¡Marquitos! ¡Toñín! Venga, joder, que se os voy a tener que meter. ¿En qué andamos, coño? ¡Venga, que hay prisa! Y darle de comer a estas putas gallinas. ¡Eh, psst! Esto lo pinté yo de mi época, tipe. Sorprendente. ¿Qué le parece, eh? Exquisito. Colorista. Yo soy un artista. Es de todo. Anduve en la mar, en su huente, algo de escultura. No me va a gorra. Lección 1. ¡Vamos allá! ¡Vamos a la tirola! Es una chiquita mola. La otra una chichena. Cosa fina. Muy profesionada. ¿Dónde está el fuego? ¡Vaya, vaya! Tres nenitas. ¡Qué bien! Perdón, señorita. Pero es que yo he venido aquí... No, no, tranquilo. Tranquilo. Usted y yo nos vamos a tomar ahora unas copitas, ¿eh? Los colegas tienen que conocerse. ¡Chicas! Hacerle unas disposiciones. ¿Te me entiendes, no? Hombre, ¿cómo no? ¡Dios! ¡No tienen nervio, coño! Palmira, a ver esa botellita de aguardiente que tengo ya ahí guardada. ¿Aguuardiente? Esta la tenía yo reservada para un día especial. Fin de la lección 1 del cursillo inglés para profesionales. End of class and one of professional English. Veo que tiene buen ojo, amigo. Esta no es la mini UCI estándar. Esta es la micro UCI SMG. Somachigún. Una máquina de matar. Dios, una joya. Lo había notado, ¿eh, perro? Toque. No, hombre. Toque, toque. No, por favor. Toque. No, por Dios. Toque, coño. La madre que lo... Y yo explicando... Joder, cómo vienen de preparados los de fuera. Mira, solo matrimonio, ¿eh? Palmira, otra botella. Muy profesional. Después de 15 años de matrimonio, los hijos estudiando la carrera en los mejores colegios de Canfo. Con aprovechamiento, ¿eh? Nunca les faltó de nada. Me encuentro solo. Solísimo. Ay, Carmiña. Están campados. Y un país vasco. Perdón, amigo, hombre. Perdón, me emocioné. ¿Qué haría, hombre? Desahógese. Usted lo dijo. Estoy ahogado, hombre. Usted me entiende, ¿no? ¿Cómo no? Ay, qué carajo. Va. Aupa deportivo. Aupa. Aupa. Chst. Tú tenías mucha razón, no te hice caso, hoy he de reconocer, delante un vaso, y me pesa la cabeza. Pesa, que pesa, te juro que necesito regresar. Yo también tengo una mujer sola. Esperándome. Aca, chum. 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 Amigo, ¿qué es de Villambrosa? Uy, Villambrosa, cuidado con él, ¿eh? Villambrosa es un cabrón. Pero tiene mucha pasta, nada en la ambulancia. Ahora seguro que está en el Biclub. El mejor local que tenemos. Biclub. Todo lujo. Lo tenéis que ver. Cogéis la carretera de circuncisión todo seguido, no tiene pérdida. Bueno, amigo Pazos, ¿qué se da de aquí? Aquí la casa invita. Bueno, pues entonces nos vamos. Venga, ¿qué pasa? ¿Que mi dinero no vale o qué? Venga. Idiota. Cago en la hostia. Os limpio el fuego roto, los cabrones. Por respeto, cago en la leche. Tranquilo, muchachos, que este Pazos es un tío guay. Ya está bien de cachondeo. Venga, el puto maletín. ¿Qué maletín? Será cabrón y lo tiene en la mano. Es que es un vacilón. Y ahora vamos a comprobar el material. Pero primero, querrá probar unos tiritos. No, no, amigo Pazos. Por favor. Más tiros, no. Entiendo. Hay confianza. Ya sé que entre el señor Villambrosi y ustedes hay una importante alianza. Joder, una alianza de 30 millones. Claro, amiguita. ¿Puedes estar más aquí? Centa millones, lo sé. A duda o a fete. Profesional. Muy profesional. Enhorabuena. La felicito, señora. O señorita. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Señorita, gracias. Es muy amable, pero creo que se equivoca. A mí también me hubiera gustado ver aquí a todos sus hombres. Especialmente alguno. Felicítelos de mi parte. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponero. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Nuestros jefes se empeñan en que nos llevemos bien, así que yo haré un esfuerzo, siempre que nos diga dónde está nuestro dinero. En tanto, en cuanto nos dean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Entiendo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mira, nena. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada respectivo porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero y el concepto, ¿eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. ¿Y el concepto? No. Un dios, eso ya lo dije. Pero este puede que... Cago en la cuana. Bueno. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? El señor Souza es respetado en todo Portugal y en su país por dos motivos. A. Jamás engaña a sus socios. Y B. No le gusta que le engañen. ¿Qué hay, B? El señor Villambrosa, que es un gentleman, me dijo que viniera a solucionar esto con pacifismo. Así que, A. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Y B. Y cuidao, que igual te viene la fe. La mía es más larga que la tuya. ¿Qué? ¿Qué? Ya. ¿Sí? ¿Te he dicho que el que no me llame es al trabajo? Sí, yo también a ti, mi bendito. ¿Cómo está, señor? ¿Qué? Al principio no reparé en ello, pero mucho me equivoco. O el maletín vacío que me entregaron esos bastardos en el club es similarmente igual al que se llevó el vasco aquel que nos llevó la tortilla rosa. ¿Y qué coño significa eso? No tengo ni puta idea, jefe. Perdón, un concepto. Aquí se juega con comodines, supongo. Por supuesto que no. El concepto. Esa es la cuestión. Coño, Pazos. Qué sorpresa. Señor. ¿Qué? Es uno de los profesionales. El peor. Muy peligroso. Aupa Deportivo. Bien, señores. Siento decirles que posponemos la partida. Bueno. ¿Qué? Gracias.